Los Placenteros Se ventaja, ey, primera experiencia Uper, ese engaño que está más azar Se moca de un malame, impaciencia Y por ahí te vende ayer retirar Se esconda y cua y voy en tu vida Ni va en papel pa' desemeñar Hoy me pasa tiempo Si no juguetes, me le recoge Van de diversionar Ay, te verá más En este momento peina Ay, abrimarse sano allá No hay como abeima De entretenimiento, traqueco y acaso Mi tan hiponá Me entiendo Y los Placenteros Música Etama e aprendeja a esa Mi hay cojare Se upe mare la cuña Me cava y tristeza a respetar La hipodere fuera tuisa Ay, que verá o avanzada Y por camino Yo manejaba Un mi ardero Sawa'á Música Ay, que verá Nisco te veima Un monceta Aba, baby Pero pete y señeite Peñan de huel Oco, cucu Besito a alguno A otra Catu y más eme Añan de ya Ema Upepe Se la mo Baco, caru Oco, acaso Volte Oco, pinja Paisé Oco, pinja Paisé La Sema Cortel Pau Mi general Juego maneja Sientos soldados Pero Juego Año Voy Ya vos que mire con peón y encuadrar Pero ja, en la cuña, la hipo de Chapa y Guama De mi puru que el guna maña, a aripe y en la espina Cariño viajase, un país a Guama Será acá, en la cuña, la hipo de Chapa y Guama Si, en la cuña, la hipo de Chapa y Guama Daí, cua y bañe, hueví, se fue agua, su hija, hueví Pero, cuñaca, tu se fue yo, hoy, pido, lleví, se fue Recuerde con de llegué, la fortuna más preciada De YouTube, canta graciada, mamá, picón de llave De taíte, ninguno, de gente, belleza, mamí, java Vente ahí, quiere que ni java, lo llevo tú, te llave Del acento de atención, reina, java, vente querida Admirable tu carisma, bajemos y no huele con Pongo, po, po, corazón, cundera que ya majemos Se abeja, le con deseo, tu y seis años de mojón A en tu barco llegué, la suerte ya lo comente Y que a tu niño de repente pensaba, dice, ay, jú Y por ti vamos, ay, jú, te rejearon, manujaba Se bateó y ya pensaba, ya pego se moría tú Los yacenteros Música Clare, ya po, hasta perdón, mamá Y pido, el más de corazón T hago el eco y ninguno de coraje Amaldeción en el diapo Y espejas, el bajo en su momento El sufrimiento está hito Te ve, pa altura, llamo, haz, mamá Tu infantil equivocación Yare, que se llama, ningo, maesa Tore, buen, aper, sea y comer Otra persona, o disfruta, maa Entero y tiene, maa, el agüe Pero, maa, ey, coña, remediata Yande, destino, ningo, tal vez Oiko, bananigo, yoiko, pa, maa Toda, leve, y maña, de la sed Cepo, respeto a nuestro pasado Cacepo, sube, imane, dime A con aprecio, cuya yo es sano Rosa, duda, maracatuete Cosas pasadas que son pisadas Jamón, burba, o mi bajo Situaciones ya superadas A perdonar, manere, mi amor Pablo Lisandro Los Placenteros Cojana ya comproba O irá en la fantasma Ojas a mi semuraña O quiero y te odi para Pa en boinene o jeca Se cola, pumpeo y cobo Taja, ey, ay, cuan toco Porque sea, esa, porán Baje, bendó, verá, jay Y ya, olá, oje, llába El adela, o así, ama Oye, me, me, coge, guatá Se la vieja, mo, puán Amó, me, ula, je, sába A él, alá, yo, asába Y rosario, ya, garra A él, alá, yo, asába Lo llevo, el año, ni, ve Lo llevo, puí, pa, el caraíbe Y ya, o, tá, tá, lente, pero Y tú, mano, ja, puí, pa Alguna, espíritu, vay, na El, y, se, besé, la vieja Se, añón, da, puí, tá, se, me I, más, se, montuí, la, mo, guá Abuelo, ya, y, mi, vacué Y, más, o, hija, la, pora Pero, co, bato, y, co Bato, le, co, y, explicación O, hágame razón Se, abuelo, mi, cuje, diva Pero, tú, lo llevo, y Báñan, del hogar, un pío y co Báñan, del hogar, un pío y co Y, más, o, ya, sí, debemos Báñan, del hogar, un pío y co Pa' peinar este día Ayer, resolvé Que, mojita, tú, me pides jamón A decir, porán, ja, praé Cinco, seis, hoy, me imagina Pe, llere, ese, je, o, bailao, ya, tempe Ay, justo, oye, y, co, problema Pueste, pe, ella, brica, tuta, ese, piro E, güera, japán, telán, de, co, sal, cuera A, ni, un, mi, va, pi, a, ni, de, yo, se, je Ni, ande, ven, guananda Y, por, y, futuro Porque, y, baila, me, va, a, sí O, a, pe, a, pe, pere, llen, bo, co, que, tan, de, piro O, a, pe, a, cualquier, carián Seco, viejo, zorrona, cambu y secuare A, pillapa y te entero, va, eh Me voy al gimnasio O, a, la, camina Hasta un, iba Historia, sacame, doy, qué O, si, no, que a, tuya, iba Y, de, más, me trajo un amigo Hasta, a, ca, y, qué Co, a, bajas, cosas, las, las, so, por, ta, y, bare Con, ten, a, ciervo Ahora, mo, y, como, y, ve Los, placenteros Hoy, poza, mire, y, cual Se cuiva, es, pretencioso Y, poza, y, la, se, antojo A, mi, quien, are, we, vi Retante, a, ca, y, mi Se ve, tu miel, en secreto Sea deseante, completo No, hay, poza, y, la, mi, sin, mi Ese corazón me oculta Aquel hermoso momento Esa pensada todo el tiempo Tal vez se me acaba ahí El amor te hizo abogir O, perdecao, pa, respeto Sea deseante, completo No, hay, poza, y, la, mi, sin, mi Se coma lleno tuya De muchos kilometrajes Seré, seré, te, tené, yo, jamé Para, el, por, al, por ti Me pindaré ya por mí Después de ser tan discreto Sea deseante, completo No, hay, poza, y, la, mi, sin, mi Los placenteros Vamos, bebo, mita, co, a, co, historia Una, beba, e, pa, se, boye, pa, sa A, conoce, mi, pete, y, empresaria Y, de gusto, mi, y, y, puy, luna Siente, ma, bo, y, la, de alto, bueno A, de tu, y, a, y, a, y, a, y, presenta Da, y, por, yo, crema Se, bolsillo, pe, pasaje Centro de Asunción Peo y cola Encuentro Hoy, pete, y, bar Era, bacamba Café, dos, tacitas A, de media, ruda Ya, ayer, urema Desayuno, orán Y, de una, y, mo, ahí Se, ve, que la, y, co, a, pu, a, la, cuenta A, pa, la, ja, no Cien, mil, ha, es, a, o, y, la, se, deuda Hace, veinte, mil Me, la, se, capital Menos, mala, e, o, pilla, lo, y, co, a O, no, je, tarjeta I, po, mastercard Deja, no, mas, papi Esta vez, yo, pago La, próxima vez, vos, vas, a, pagar No, se, de, manito U, pe, guiro, yu Estacionamiento, pero, nie, po, ya O, no, je, la, y, llave O, mo, hice, po, ve Subite, que, vos, vas, a, manejar Na, co, a, iba E, pa, usted, no, haya, pota Jaja, xororo Ningo, ser, y, ay A, so, so, pa, y, te Ay, me, superado Si, de, mi, carretan A, manejar A, ve, que, lle, entre, su, tela Y, llave, se, guapula Calle, na, co, a, ponay Estoy, atrasado Quina, este, año Nico, se, registro Con, a, po, a, ca U, pe, guiro, joro Y, pa, se, abo E, po, costanera Se, o, que, sa, u, ca Pro, ut, er, re, po, jalo En, sale, ja, pu, a, e, u, pe Va, se, bo, bare, ah Medio, diapotabo O, se, e, y, se, ve Algo de comer Vamos a buscar Quiero algo rico A, donde nos vamos Tal vez en el bolsillo En, lido, bar A, donde vos quieras Ja, en, te, su, pe Ja, o, se, o, y, u, ro Caru, jan, wa O, mo, to, pa, geta I, ya, mi, o, ja, etu Y, xa, xa, xa Mase, presenta En, vino, huamueja O, yerure Hay, po, canelones Se, be, jo, u, ca Ja, u, pambo E, se, ya, a, ñandu Baco, ser, u, be, cuero Pururupá Entonces, ojo En el bol Es, el señor Iñacarangüe O, alizaca Pita, o algo Bucci Es, o, procede Más, cuatrocientos Mila Es, o, pagá Se, ca, to, a, corren A, senda Ve, y, mamita Canelones Se, ave, tapá Se, be, se, menú Otra cosa Indeva Cumanda Tortilla O, sin, olor O, pero, a, pillarse En, di, ve, en, delta No, me, emo A, hice, capacidad A, ye, saco A, si, ay, me, conciente A, en, na, ja E, hice, nivel Pe, guá Puro, we, bo, hice Doña, tocaba A, po, empresaria A, je, ca, jamuá A, ni, que, na, oí Se, de, co, buscaba Y, ca, tu, cualquiera Me, oye, pasá Pablo, Lisandro Los placenteros Los placenteros El, viajero El, viajero Yo, to, pa I, ba, en, na, ja I, ba, en, na, ja Pero, se, de, su, pe, a, que, ya Vete, y, claro Destaque A, ni, bo, y, que, co, a, ven Y, que, sacue, a, esa A, ye, con, sol A, ye, con, sol Los placenteros Los placenteros A, pe, sar, de, tu, orgullo La, razón, de, me, se, ve A, e, ba, e, que, ning, onde, ve Que, tare, su, pitajá De, u, pero, de, pucar Y, e, burla, se, lle, ere A, pe, na, anga, con, creces Mi, a, tere, pagá Y, e, be, na, dese, ai, tere, ai, po, iba, iba El castigo de la vida Andere, e, o, co, sed, re Y, pucurin, o, la, tapé Como un dope Y, a, guataba U, mi, ester, ya, o, bu, caba Con, gero, ai, catu, jacé Hoy, me, ven y voy a escapas Se que voy a algún requisito A, lle, veee, no, es mintigo Eres baile pues el que Reicua por donde eres Ya voy a tu camino O se va y el elegido A perdón el yerure Taikatui se va a juzgar Upe en el comportamiento Solamente el Dios Supremo Upe va y cato y a pon Rebeema la razón A perdón el yerure Recumplí vos de condena Yarepo y tamana yo Los Clasenteros Ta e y casualidad Con esa ya yo topaba Siempre voy Y te adeseaba O que esa minte yel Me ponase Y botere Ya ya y como de siempre Ese corazón me convente Leico se yo punga su Dale coba y te sarai Sin deje cuidir ni un momento Ven va ese sentimiento Upe bandera igual Tal vez no gente ña ña O se parañan de vida A o causañan de vida Ya y ni ña ña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Clasenteros 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 Gracias.